El nombre es Gambit, Monami. Recuerda. Entonces qué tal si empezamos con un unboxing, luego pasamos a mostrar algunas figuras, luego hacemos más unboxings. Entonces voy a empezar acá con este Sentinela que es de la marca Kenner, que hace tiempo en verdad yo los quería. Y los quería más que todo porque estaban a buen precio. Este me costó un precio decente, pero supuestamente estaban en Ross como hace unos 2-3 meses. Los tenían en esa tienda a un promedio de 7-8 dólares, si no me equivoco, más o menos por ahí. No estaban más de 10 dólares, estaban prácticamente regalados. Estos de acá yo los he encontrado por 14, pero cuando salieron estas figuras, si no me equivoco, estaban 18 o 20. Porque estos son los Sentinelas que supuestamente van con las figuras de 3 pulgadas. Entonces creo que también estaban un promedio de 20 dólares. Igual las encontré a descuento, pero me hubiera gustado encontrarlas aún a más descuento de 7-8 dólares. Pero bueno, qué mejor momento que comprarlas ahora. Las necesitaba para la colección. Hay para ponerlas al lado de mis otros Sentinelas. Y también al lado del Haslap. Entonces acá tenemos al Sentinela de Kenner. Y como uno no es ninguno, compré dos. Y a este otro le puse los otros accesorios que nos trae. Ahí el cambio de cabeza. Y este efecto ahí para las manos. Ahí para cuando se está atacando a los X-Men. Y el otro accesorio que nos trae es este alambre ahí que le sale de las manos. Este wire ahí el que utiliza para agarrar ahí también a los pobres X-Men. Y este Sentinela tiene un diseño sencillo. No tiene muchos detalles. Una pintura ahí con un acabado sencillo. No tiene muchas articulaciones tampoco. Mejor dicho, no tiene muchos puntos de articulación. A ver acá la cabeza si tiene un rango decente. Yo creo que esto va a ser lo mejor. Ahí cuando mira para abajo, para arriba. Acá lamentablemente con el brazo solo podemos hacer este movimiento. No hay articulación acá en los codos. Tampoco acá en la cintura, el torso nada. Y las piernas solo podemos hacer este movimiento. Y acá la bota no puede girar. No, esto no puede girar. Pero por ejemplo acá la mano sí puede girar ahí. Y ya se cayó ahí su alambre. No puede ser. Pero acá sí me gusta por ejemplo lo que han hecho con este otro esculpido. Con los daños de batalla. Creo que tiene ahí unos detalles interesantes. Yo en verdad no esperaba mucho estos Sentinelas. Yo creo que para ponerlos ahí en el display. Al lado de los otros Sentinelas que tengo. Al lado del Haslab. Yo creo que se van a ver bien. Y hablando de eso, estas figuras miden un promedio de 20 centímetros. Ahí por ejemplo acá si la comparamos con el Gambit. Le lleva, a ver, casi dos cabezas. Cabeza y media más o menos. Entonces para el display. Yo creo que estos Sentinelas ahí van a estar muy bien. Entonces ya que había traído al Gambito. Se los voy a mostrar una buena vez. Figura con la que empezamos este videíto dedicado a los X-Men. Y a estas alturas me imagino que ya todos ustedes saben lo que ha pasado con este personaje en la serie X-Men 97 de Disney+. La continuación del show de los noventas. No tengo palabras para describir qué tan buena está la serie. Entonces finalmente compré esta figura. Y creo que la principal razón por la cual la compré. No solo por el hype. Más o menos un poquito por el hype. Pero la compré porque esta otra versión de Gambito. Que también está muy buena. Me gusta mucho. Pero en esta versión creo que el esculpido del rostro. Hace que se vea muy mayor. Se ve ahí medio. No sé. Se ve ahí como cuarentón. No sé. Acá se ve mucho más joven. Se ve como obviamente acá en la serie X-Men 97. Pero no sé. Creo que acá en esta versión lo hacen ver mucho mayor. Y definitivamente me gusta más esto. Pero por ejemplo creo que me gusta más como se ve esta figura de la cabeza para abajo. Ahí las proporciones, los detalles, los colores, la pintura. Esto de acá me gusta más. Hasta la gabardina creo que me gusta más. Ahí tiene mejores detalles, mejores pinturas. Esta de acá está mucho más simple. Aunque este color de acá, este es como un rosa. Esto sí me gusta. Esta pintura ahí con ese gloss. Me gusta como brilla. Y como les había dicho me gusta más este esculpido del rostro. Esto sí se ve muy bien. Por un momento pensé ahí hacer un head swap. Pero como pueden ver ahí son diferentes colores. Acá el resto del traje. Todo esto de acá es de color azul. En esta versión del personaje. Y acá es de color negro. Entonces a estas tres figuras sí les hice su unboxing. No se olviden de chequearlo. En ese videíto hasta mostré la cacería. Mostré cuando los encontré en Walmart. Si no me equivoco. Y en ese entonces también compré al Magneto. Su unboxing también está en ese video. Pero esa fue una figura que decidí que no se quedara en la colección. Yo ya tengo esta otra versión que creo que se ve mejor. Tiene mejores detalles. Esta es la versión de Magneto que viene con Wanda y Quicksilver. En un paquete de tres. Entonces rapidito este Bishop me gustó mucho. Yo no tengo ninguna otra versión de Bishop. Creo que sí voy a tratar de conseguir alguna de las otras versiones. Las versiones donde tiene el cabello más largo. Pero esto sí me gustó mucho ahí. Las proporciones, la pintura, los detallitos, ese esculpido de rostro. Su arma ahí se ve muy bien. Storm también está muy chévere. Y una vez más lo mejor de esta figura creo que es ahí el esculpido del rostro. Miren ahí su tremendo mohawk. Se ve increíble. Y qué podemos decir acá del tremendo Wolverine. Esta es una de las mejores figuras de Wolverine de Marvel Legends. Miren acá esos detalles. Miren esas garras. Miren ahí ese esculpido. Y la cabeza sin la máscara se ve aún mejor. Entonces no se olviden de chequear ese videito del unboxing de estas figuras. El link se lo dejo de repente acá o al final del video. Entonces ahora les voy a mostrar acá estas figuras que vinieron con el Haslap Sentinel. Con el Sentinela de Marvel Legends. Y a ver adivinen de quién es este cuerpo. Yo creo que es obvio pero creo que muchos se van a equivocar. Déjenme saber en los comentarios. Ahí esta cabeza si viene ahí con el Sentinela. Y creo que los colores van obviamente ahí morado. Más o menos. Y esta cabeza se ve muy bien. Obviamente es uno de esos Sentinelas como los vimos ahí casi en el último episodio. Creo que fue en el episodio 7. Y esta de acá es la female. La Sentinela mujer. Que también es un prime. Y este esculpido de rostro yo creo que se ve muy bien. Ahí los detalles. La pintura. Miren ahí el cabello. Pero el resto del cuerpo. No sé más o menos. Se ve como un pedazo de plástico. Se parece a los Sentinelas que acabo de abrir. No, el acabado de la pintura no me gusta mucho en verdad. En proporciones yo creo que sí se ve bien. Lo único malo como les digo es el acabado de esa pintura. Tampoco no tiene muchos detalles. Pero acá Bastion. Sí se ve muy bien. También acá ese esculpido del rostro. Me gusta mucho ese diseño. Esos detalles. Tiene muy buenas proporciones. Sufre también un poco en el acabado de la pintura. Pero miren ahí ese cuerpo. Esta figura está sólida. De repente acá como que le faltaba su articulación mariposa. Y sí, esta figura se ve increíble. En verdad recomiendo mucho a ese Sentinela. Si lo pueden encontrar a buen precio. Yo lo compré obviamente cuando salió en el 2021. Si no me equivoco. Y finalmente vamos a poder incluir a Roberto en las parodias. Y acá finalmente llegó Sunspot a la colección. Y se ve bien. Me gustan mucho ahí esos efectos. También creo que tiene ahí un bonito esculpido en el rostro. La cabeza. Miren todos esos detalles. Miren esto de acá. Me gustan ahí los colores. El diseño del personaje. Y este Sunspot es de la Wave. Del Marvel Strong Guy. Y a este personaje también lo hemos visto acá en X-Men 97. Ha hecho un cambio por ahí. Y de toda esta Wave creo que solo tengo acá al Deadpool Pirata. Estas figuras salieron en el 2020. Sí, me acuerdo. Como pasa el tiempo. Ese fue el año donde empecé a coleccionar seriamente. Y también fue cuando empecé a hacer contenido de coleccionismo. Y ahora acá les voy a mostrar a Cyclops y a Jean Grey. Estas son figuras que abrí en una de las parodias. En uno de los resúmenes de X-Men 97. Fue un unboxing rápido. Entonces decidí ahora mostrarlos a más detalle. Entonces acá está Jean Grey. Tremendo personaje. Ahora solo me falta conseguir a la Madeline Pryor. Pero esta figura sí, desde que la anunciaron. La quería en la colección. Me gusta mucho el diseño de esta versión del personaje. Pero sobre todo también ahí ese gran esculpido del rostro. Esa bonita pintura. Acá podemos mover su cabello, su cola. También la podemos sacar ahí si queremos. Y esta figura nos viene ahí con otra cabeza. Ahí que también se ve muy bien. Ahí ya se le hemos puesto. Está con el pelo suelto. También se ve muy bien. La figura nos viene ahí con dos pares de manos. Dos manos extendidas. Una mano haciendo puños. Y esta otra mano que ahí no sé qué está haciendo. Está haciendo algo. Y entonces acá he traído a mi otra versión de Jean Grey. Que la he usado en algunas parodias. Sí la deben haber visto. Esta es la versión que viene en un tripac con Wolverine y con Cyclops también. Esta figura también es muy chévere. También me gusta ahí su cabello. Su esculpido se ve muy bien. No tan bien como este. Y lo único que no me gusta es acá que esté suelto el cinturón. Y muchas de esas figuras antiguas por ejemplo acá en las botas tienen cosas que se mueven. Y eso no me gusta para nada. En el caso de esta figura es acá el cinturón. Acá en esta nueva versión parece que ha sido esculpido. No yo creo que de repente lo han pegado ahí. Porque si hay articulación ahí en la cintura. Sí yo creo que esto lo han pegado acá este cinturón. Y acá Cyclops también se ve muy bien. Ahí le han dado una sonrisa de Buzz Lightyear creo. Pero sí la figura creo que se ve muy bien. Tiene ahí una bonita pintura. Bonitos detalles. Tiene buenas proporciones también. Nos viene con cambios de manos. Cambios de cabeza. Ahí mostrando los dientes. Y por supuesto ahí su tremendo efecto. Que también se ve muy bien. Tengo acá también esta otra versión. La versión del VHS. Que esta lamentablemente no vino con cambio de cabeza. Esta versión acá nos viene con un bonito Cell Shading. Aunque creo que a muchos coleccionistas no les gusta eso. El esculpido de rostro está decente. Me gusta así el cabello. Pero sí yo creo que me quedo con esta nueva versión. Simplemente porque nos trae más accesorios. Y también me preguntaron acá por este Murph. Y este de acá tiene el cuerpo de la versión que vino en el VHS. Y esta cabeza vino en esta versión que pueden estar viendo ahí. Y miren acá he hecho otra combinación. Este es el cuerpo que viene con esta cabeza. Y esta cabeza acá de Murph viene con esta versión VHS. Y de esta manera se ve muy bien. Así es como lo estamos viendo en la serie X-Men 97. Y sí, esta figura está muy muy chévere. Y si quieres a que tu Murph se vea de esta manera. Lamentablemente vas a tener que conseguir las dos figuras. O de repente ahí hacerle un 3D Print. Y ahí salen los figurones. Vienen ahí con varios accesorios. Especialmente acá Storm, Tormenta. Y entonces acá tenemos a Tormenta. Con su traje negro. Como la vimos en el episodio 6. Y bueno, spoilers. En ese episodio a Tormenta le regresan sus poderes. Y la podemos ver ahí con su traje negro. Casi igual como la estamos viendo acá. Y sí, esta figura se ve muy bien. Sí le hace justicia al personaje. Miren ahí su tremenda capa. Me gusta cómo brilla esto. Ahí sus efectos también se ven muy bien. Una vez más un buen trabajo ahí en el esculpido del rostro. Miren esos detalles. Miren acá todo esto en el cabello. Se ve increíble la pintura. Y yo también tuve esta otra versión del personaje. También con el traje negro. Pero ya no lamentablemente. Pero esta de acá se ve mucho mejor. Y bueno, ahora acá le hemos cambiado de cabeza Storm. Le hemos cambiado de manos, de capa. Nos viene con dos capas esta figura. Esto de acá también se ve muy bien. El esculpido del rostro también está bien chévere. Lo único que no me gusta es que no podemos ver sus bonitos ojos. Acá también está usando sus poderes. Pero creo que esto no tiene sentido. Porque ya tenemos la otra cabeza. Acá está usando sus poderes. Entonces como que acá tiene sentido. Que esté con los ojos blancos. Algo que también me gustaría es que tenga articulación en la parte superior del bíceps. Esta figura definitivamente va a sufrir ahí para pararse. Para posarla. Si la queremos dejar ahí parada. Vamos a necesitar una base que la pueda agarrar de la cintura. Bueno y por último vamos a abrir acá a Cable. A Cable. Finalmente pude conseguir esta figura. Necesitaba esta versión definitivamente. La próxima versión que va a salir se ve increíble en verdad. Creo que es la única figura que me interesa de toda esa Wave. Pero como pueden apreciar ahí. Esta figura tiene los colores clásicos de los X-Men. De los uniformes de X-Men. Amarillo y azul. Es el uniforme de estudiantes. Y esta figura también está increíble. Está sólida. Se ve imponente. Miren ahí todos esos detalles. La bota. Los bolsillos. Las arrugas de los pantalones. El utility belt. Ahí con los bolsillos. Miren todo eso. Ahí el brazo. Y por supuesto también ahí ese tremendo esculpido. Esa cabeza. Está mostrando los dientes. Miren esto de acá también se ve interesante. No estoy seguro que es. Y este figurón ahí nos viene con tres armas. Que también se ven muy bien. Y acá están todos los otros personajes que salieron en esta Wave. Ahí tenemos ahí unos cuantos Deadpools. Y miren. Estas figuras salieron en el 2017. Alucínense eso. Y miren este figurón. Esto está increíble. Increíble. Ahí sosteniendo su tremenda arma. Miren esos detalles. Acá una de sus otras armas. Se la hemos puesto acá en su bolsillito. En su estuche. Y acá esta arma grandota. Le puede entrar acá. Para que pueda usar esta de acá. Que también se ve muy bien. A ver hagamos eso. Y qué tal. Se ve increíble. Increíble. Tremendo figurón. Es este Cable Cable de Marvel Legends. Y por último les voy a mostrar acá a detalle estos tremendos personajes. Magneto. Y acá a Rogue. Esta nueva versión. Una figura que acabo de conseguir recientemente. Esta figura está muy cotizada. Está difícil de conseguir. Y lo que yo hice fue intercambiar a esta figura de Azrael de McFarlane Toys. Edición Platinium. La intercambié por esta Rogue. Esta figura de Azrael. Esa versión. También está bien cotizada. También está bien buscada. Y sí. Creo que fue un buen intercambio. Estoy contento con esta figura de Rogue. Se ve muy bien. Creo que sí le han hecho justicia al personaje. Y una vez más el esculpido del rostro es lo que resalta de esta figura. Acá miren he traído a mi otra versión de Rogue. También de Marvel Legends. Y esta figura no está nada mal. Pero me gusta más cómo se ve esta nueva versión. Ahí la expresión. El rostro. Como que se ve más dulce. Bueno acá está toda seria. Obviamente creo que esta es la versión del cómic. También me gusta más cómo se ve el cabello de esta versión. Esta de acá como que se ve muy grande. Ahí muy. Mucho volumen. Tiene ese cabello. Y otra cosa que no me gusta es acá que también el cinturón esté suelto. Esto de acá. Esto de acá sí que me molesta. Esto no me gusta para nada en estas figuras antiguas de Marvel Legends. Y miren por ejemplo acá. Ya viene esculpido en la figura. Esto es mucho mejor. Y cómo se ven por atrás las figuras. Las dos se ven bien. Las dos se ven muy bien. Y lo único que trae esta Rogue es un par de cambios de manos. Una mano ahí extendida. Y acá está otra mano. Donde supuestamente está sosteniendo el guante de esta otra mano. Y por último acá tenemos a Magneto en esta versión con su traje morado. Como lo hemos visto en la gran mayoría de episodios de X-Men 97. Así también se le puede ver a Magneto en algunos cómics. Y este es un diseño sencillo en verdad. Esta figura en el cuerpo no tiene muchos detalles. Obviamente hay los clásicos detalles de musculatura. El acabado de la pintura también es bien sencillo. Esta capita como que no me gusta mucho. Creo que más va a impedir el movimiento. Va a estorbar. Y obviamente podemos sacar esta capa si queremos. Una vez más con estas figuras estamos pagando por esas cabezas. Por estos esculpidos. Esto de acá se ve muy bien. Está idéntico a como lo estamos viendo en la serie. Miren ahí esos dientes. La pintura en los ojos. Los detalles en el cabello. Esto está increíble. La figura nos viene acá con un par de manos haciendo puños. Y un par de manos acá extendidas. Y bueno ahí le hemos cambiado de cabeza de manos. De esta manera la figura se ve increíble. Pero se ve aún mejor así. Y a esta figura también urgente. Le falta ahí su capita de tela. Aunque esta de acá sí se ve mucho mejor que la otra. A ver dónde está. Claro, no hay comparación. Los detalles, la pintura. Esto está increíble. Miren acá Magneto de esta manera. Se ve imponente. Todo poderoso. Un figurón. Un figurón es este Magneto. El cuerpo, la cabeza. Esta figura creo que sí vale la pena completamente. Solo hay por estas dos cabezas. Y entonces ahí tenemos a mis figuras de los X-Men de la marca Marvel Legends. Y este videíto fue un homenaje a estas figuras. A las figuras de este show que en verdad está increíble. X-Men 97. Yo estoy completamente de acuerdo cuando la gente dice que esto es una de las mejores cosas que ha sacado Marvel. En los últimos años. En mi opinión creo que es la mejor serie animada que ha sacado Marvel. Y hasta me atrevo a decir que es aún mejor que la serie original de los X-Men. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.